Continuamos con Alexandra Zuluayca de Tancur, ella es escritora, psicóloga y conferencista en Chomis. Chomis es una consultora que se dedica al acompañamiento a equipos de trabajo, teniendo como principio el humano la convicción de su misión de vida. Bienvenida Alexandra, ¿y por qué es importante tener listo todo el portafolio y la tarjeta de presentación cuando se va a comenzar a vender los servicios de una empresa? Ok, primero que todo buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes, agradecer la invitación. ¿Por qué es importante? Porque es la puerta de entrada, ¿sí? Cuando estamos emprendiendo y estamos ejecutando una idea, si no tocamos puertas, si no tenemos cómo llegar a tocar esa puerta para que te conozcan, para que sepan quién eres, difícilmente vas a generar un goodwill en el mercado. Tú dices que hay que perseverar, siempre seguir adelante, así que cierren las puertas o te señalen por dejarlo seguro. La zona de confort, hablemos un poco sobre eso. Sí, menciono la zona de confort porque trabajé 21 años en empresa, hace dos meses inicié este proyecto de Chomis como marca personal de formando equipos con corazón porque trasciende al humano. Es estar en las organizaciones pero trabajando con la gente, por y para la gente, desde y con el corazón. Porque estoy convencida que cuando somos mejores personas, tocamos el corazón, tomamos conciencia de trabajar en el ser y como decía nuestro experto al principio, trabajar y ser feliz se va a expandir y va a irradiarlo en todas las esferas, laboral, académica, profesional. Y salirse de la zona de confort no fue fácil, pues 21 años en empresa y decir vamos por esto, vamos y le apuesto todo. Entonces es jugársela creyendo en uno, con mi fe también, como le decía Doña Ana, y que Dios es quien monitorea este proyecto. Entonces es decir, vamos con toda, así cierren puertas porque iniciando muchas personas puede que no crean en ti. Alexandra, ese cambio tan drástico de venir del mundo corporativo a ser una emprendedora, ¿por qué no compartes con los emprendedores ya que estamos de a tres tips? ¿Cuáles fueron esas tres pruebas más grandes que tuviste que superar? Uno, mi diagnóstico de cáncer paralelo al cáncer de mi padre. Mi marca Chomis, Chomis me decía mi padre, él fallece después de la tercera quimio, yo termino todo mi proceso y él es como el inspirador, el motor. Entonces digamos que uno, ese fue el primer llamado, el quedar viva después de un proceso fuerte, pero no, a todos los televidentes no tienen que esperar un proceso fuerte como un accidente, un diagnóstico para cumplir y mirar qué les está moviendo y cuál es su pasión. Dos, pues llevar, creer en ti y tener amor y pasión por lo que quieres hacer. Y tres, no solo que se queden ideas, hay que ejecutar. Si no le colocas método a la mente, la mente se dispersa. Entonces creo que es muy importante. Si tienes ideas, válido, pero hay que trabajar por ellas. Hoy encontramos diferentes procesos, Alexandra, en el mercado que nos ofrecen PNL, coaching, conferencias de superación, de liderazgo. ¿Cómo haces para tener un valor agregado diferenciador y acompañar a las diferentes empresas en este servicio de prestar una diferenciación grande para sus empleados y socios? Claro que sí. Creo que la variable diferenciadora, en mi caso y en la marca Chomis, es trabajar con el corazón y para el corazón de las personas. Porque tengo claro el tema de las utilidades, rentabilidades, productividad y desempeño, porque las organizaciones trabajan con base en resultados, pero se hace mucho más fácil y fluye mucho más y alcanzas más rápido los objetivos cuando trabajas con personas que están amándose a sí mismo, que están felices, que se están gozando de lo que están haciendo y yo llego a tocarles ese corazón para que lo irradien en su ambiente laboral. Alexandra, ¿tienes estas cámaras para que te dirijas a todas las personas que se están comunicando con nosotros en este momento y les digas por qué hacer negocios con Chomis? Bueno, para ti que eres persona natural, te invito a que adquieras uno de los productos de Chomis, que es Cartas desde el seno de mi padre, es un manual con primeros auxilios emocionales para momentos no agradables en la vida. Y para ti que tienes organización o empresa, te invito a que hagas negocios con Chomis porque tocamos corazones y vamos a lograr que tus personas, tus empleados, no sean solo un número más, sino que se sumen a la construcción de objetivos organizacionales. Y te puedes unir, porque en este momento tengo alianza con Fundayama y Amara, entonces tenemos un paquete muy llamativo y muy ganador para ti como organización porque tú haces un aporte, ayudas a mujeres que no tienen cómo comprar prótesis y a cambio de eso recibes conferencia inspiracional y recibes certificado de donación, o sea que te sumas desde la responsabilidad social empresarial y obviamente también con beneficios tributarios. Bueno, Alexandra, felicitaciones. Felicitaciones, definitivamente no solo ofreces un servicio de inspiración, sino que nos has inspirado yo creo que a todos hoy aquí. Y para terminar, ¿por qué no haces la pregunta al experto? Claro que sí, para el experto, el doctor Luis, la pregunta es ¿cómo generar confianza y credibilidad en un mercado tan competitivo y cuando estás apenas iniciando? Bueno, definitivamente, ¿qué experiencia de vida? Porque es que es un emprendimiento muy bonito que nace desde el corazón y nace desde una situación y una vivencia muy importante, muy marcada. Pero como la misma Alexandra decía, no esperemos estar en un límite para poder tomar la decisión de emprender. Yo creo que tenemos que ir por la busca de nuestra felicidad, por buscar disfrutar lo que hacemos. Definitivamente el trabajo no puede ser un sacrificio. El trabajo tiene que ser una experiencia de vida y tiene que causarnos felicidad y pasión para poderlo lograr. Bueno, y ya para terminar. ¿Qué es la felicidad y pasión? Definitivamente, hoy ha sido un día muy especial. Hemos tenido unos emprendedores que nacen desde el corazón todos esos productos y servicios, un programa muy emotivo.